Quiero recordar y destacar, como dijiste recién, la pandemia. Porque puso al desnudo, de forma inequívoca, el trabajo en equipo y el trabajo del intensivismo en una forma histórica. Creo que fue tremendo el trabajo en la pandemia, y se lo digo porque yo lo viví como gerente de hospital. O sea, tanto en adultos como chicos, jóvenes, en momentos sin dormir, perdimos amigos, familias, momentos muy críticos, y es donde nosotros damos cuenta la importancia que tiene el intensivismo y el trabajo que han hecho mis compañeros al frente de K, pacientes, luchando para tratarlo de sacar adelante. Quiero hacer referencia al sistema sanitario público y hacer hincapié con respecto a eso. Haber encontrado un recurso humano preparado, porque soy y seré un defensor aférrimo a la salud pública. Pero algo que les puedo garantizar, no puedo concebir una sociedad desinteresada, no puedo concebir una sociedad sin compromiso, sin inversión, y fundamentalmente sin responsabilidad del Estado sobre la salud. Muchas gracias.